Bienvenidos a nuestro seminario El incremento mundial de los costes de los fletes, ruptura de la cadena de suministro. Es un gusto darle la bienvenida a varios integrantes de diferentes países. Y a continuación, para dar inicio a nuestro evento, le cedemos la palabra a Maricel Ibáñez, presidenta del Grupo Regional Americano de ICC y presidenta de ICC Paraguay. Muchas gracias, Bianca. Bienvenidos a todos. Muy buenos días. Buenas tardes para los que nos escuchan y nos están viendo del otro lado del continente. Un placer estar acá con ustedes. La verdad que este tema que hoy nos une a todos es un tema muy importante. Es un tema que nos está afectando a todos los países, a las economías del mundo. Por eso, desde la región de América, organizamos en conjunto con ICC España, a quienes agradezco lo más profundo, toda la ayuda, todo el soporte y la iniciativa para llevar esto a cabo. Así que para no perder más tiempo, los agradecimientos a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo. Espero que sea realmente de utilidad, que podamos sacar conclusiones y sobre todo acciones muy interesantes. Yo creo que esto nos va a ayudar a todos a conocer mejor la problemática, pero debería darnos muchos insumos para poder plantear acciones que sean concretas y contundentes. Muchísimas gracias. Entonces, para arrancar, voy a presentar a nuestro primer ponente, el señor Rafael Gutiérrez de Mesa. Rafael es director general para Portugal y España de Sema Logistics. Él va a darnos una introducción acerca de la problemática del incremento de los costos de los fletes desde una perspectiva más global. Rafael Gutiérrez de Mesa es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales con la Universidad Complutense de Madrid. Tiene 25 años de experiencia profesional en la gestión integral de la cadena de suministro. Tiene muchas posiciones en diferentes empresas, organizaciones y universidades. Es director comercial de proyectos y logística. Ha dado muchas conferencias. Es profesor de diversos programas de grado y posgrado en escuelas de negocios. Así que el currículum de Rafael es súper extenso. Creo que no acabamos y leemos todo. Prefiero darle la palabra a él, darles la bienvenida y arrancar este seminario. Bienvenido, Rafael. Muchísimas gracias. Acabo de compartir la pantalla. Entiendo que todos están viendo la presentación. De momento vemos en negro, pero no... En negro. A ver si ahora... ¿No? No, no se ve. No se ve. Voy a... A ver... No sé qué le pasa. Un segundito, voy a volver a compartir. Perfecto. Mientras Rafael trata de solucionar el problema técnico, solo recordarles que cada uno de los ponentes o los expositores tendrá un tiempo de cinco minutos aproximadamente para hacer su presentación. Y el momento de preguntas y respuestas lo haremos al final, al finalizar todas las presentaciones. Ahí sí podemos ver, muchas gracias. ¿Ahora ya lo ven? ¿Sí? Ya lo vemos. Perfecto. Fenomenal. Así es. Voy a intentar, voy a intentar extenderme poco, si me paso de tiempo me dicen y acelero. Bueno, el tráfico mundial de transporte, básicamente de contenedores marítimos, que es donde está el grueso del transporte mundial internacional, llevaba creciendo desde el año 2000 interrumpidamente hasta la crisis que vivimos en el año 2009. Pero como ven en el gráfico, enseguida se volvió a recuperar el volumen y volvimos en el año 2010, 2011, 2012, que fueron muy complicados a tener volúmenes por encima del año 2007 o 2008, que fueron los últimos años antes de la crisis. Pero lo que no se recuperó nunca fue el margen en esos transportes y las navieras llevan desde el año 2009 sufriendo mucho en sus cuentas de resultados, con datos como los 2.000 millones que perdió la naviera MERS en el año 2009 y los 1.500 millones que perdió la naviera MERS en el año 2011. Desde entonces, y ahora lo verán en alguna otra slide, hemos estado con un crecimiento en el volumen, pero no así en el margen, en la rentabilidad de esas operaciones, hasta que llegó a finales del año 2019, que fue cuando la zona de Wuhan en China paró. Cuando paró la economía en China, que es la fábrica del mundo, este es un slide donde vienen las exportaciones e importaciones mundiales. Se ve la bajada que hubo en el año 2009 y se ve lo pronunciada que fue la bajada también en principios del 2020. Las líneas navieras pensaron que venía una crisis igual de grande o mayor que la que vivimos en el año 2009. Y desde esa crisis, como antes les decía, los precios, esto es un histórico de los precios de los fletes marítimos, han estado haciendo estos dientes de sierra de manera continua y dentro del propio mes están subiendo y bajando los fletes continuamente porque la oferta y la demanda no terminan de encajar. En los meses de marzo, abril, mayo del año 2020, estuvo prácticamente todas las economías de Europa más Estados Unidos y muchos de los países de Iberoamérica cerrados y durante ese periodo hubo poco que hacer en el mercado. Y esto es un dato sobre lo que ha supuesto el cierre en Estados Unidos, donde los servicios de recreo han bajado un 25%, los servicios de alimentación y bebidas y hoteles han bajado un 11%, pero en cuanto se abrió el mercado, especialmente los norteamericanos, han empezado a consumir. ¿Y qué han consumido? Pues han consumido bienes duraderos, lavadoras, neveras, frigoríficos y partes también de automoción y de vehículos. Estos han tenido un crecimiento, se ve ahí, del orden del 28 y del 31% respecto al año 2019. Todo esto nos ha llevado a que los stocks, los inventarios que tenían las empresas americanas, los distribuidores americanos, para dar cabida a la demanda que había en el mercado, estén en niveles mínimos. Desde los últimos 20 años nunca han estado el nivel de inventarios en Estados Unidos tan bajo como están actualmente. Y la demanda, que es la línea roja, que es las ventas del sector retail, siguen, salvo la bajada que hubo en los meses primeros del año 2020, pero la recuperación fue muy fuerte. Tan fuerte, el final de la curva roja, que están en máximos históricos. Nunca antes se había estado vendiendo tanto en Estados Unidos. Este pico, lo que nos ha llevado a una recuperación muy temprana del mercado. Esta recuperación temprana del mercado no la tenían estimadas las líneas navieras. Las líneas navieras pensaron, finales del 2019, principios del 2020, que lo que venía era una crisis tan profunda como la del 2009 o más, y decidieron hacer algo que no fueron capaces de hacer en el año 2009 con suficiente velocidad, que fue básicamente estrangular la oferta de servicios para que a una demanda que esté baja, no haga que el precio se hunda. Que es lo que pasó en el año 2009. Los precios, los fletes, los precios de transporte marítimo, en el año 2009 y 2010, estuvieron durante muchas épocas del año negativos. Negativos. No cobraban nada por traer la mercancía, te descontaban parte de los costes de la puesta FOB y de los gastos de entrega, porque el flete en sí era negativo. Viendo lo que se podía venir encima y que ya no tenían capacidad, aliento para poderlo absorber, de hecho, esta crisis se llevó por delante de la sexta naviera del mundo, que era Hanjin, una naviera coreana, que no pudo atender con sus contratos a largo plazo que tenía de barcos fletados, el nivel de fletes que había en el mercado, pues lo que han hecho las navieras en una posición muy defensiva, han mandado muchos contenedores que estaban muy viejos a hacer chatarra, a volverlos en una economía circular, a volverlos a fundir para hacer nuevo metal y han reducido la capacidad de los barcos. ¿Y cómo han reducido la capacidad de los barcos? Básicamente saltándose escalas y, adicionalmente, adicionalmente con una política de low steaming, que es una política de velocidad baja para ampliar los tiempos de tránsito y, si ampliamos los tiempos de tránsito a un número de barcos constante, al final lo que estamos es estrangulando la oferta. No hay suficiente oferta en el mercado actualmente para cubrir la demanda, especialmente el crecimiento de demanda tan explosivo que hubo en Estados Unidos. Todo esto ha llevado a, bueno, pues que las navieras, y se ve ahí en la parte de medio, que son los meses de marzo, mayo y julio, han reducido su capacidad y intentaron volver a retomarla cuando vieron que el mercado iba hacia arriba, pero se ha generado un problema con una congestión muy grande en los principales puertos. Seguro que han visto en las noticias lo que está pasando en el puerto de Long Beach, en California, con decenas de barcos esperando para descargar. Hay muchísima congestión en los puertos de China, especialmente en Shanghái, en Qingdao, en Ningbo, en Yangtian y a todo esto se le sumó un daño adicional o un daño colateral que fue el cierre del canal de Suez, que es la principal ruta de transporte entre Asia y Europa. El canal de Suez, y se ve ahí en los meses, el mes de abril, marzo-abril del año 2021, cómo bajó esta capacidad de contenedores debido al cierre del canal de Suez, se recuperó, pero nada más recuperarse hubo un problema grave de COVID en Yangtian, en el puerto de Yangtian, y estuvo cerrado también durante unas cuantas semanas. Todo esto, que básicamente ha sido derivado del problema de capacidad, del estrangulamiento que han hecho las navieras de la oferta, por lo que preveían que podía ser, lo único que ha hecho es complicarse todavía más con la situación del Ever Given, del canal de Suez y del puerto de Yangtian, o el aeropuerto, porque esto no es solo marítimo, también está pasando en el aéreo, con cierres de Shanghái que han estado cerrados durante varios días en los últimos meses. Esto ha llevado a que el precio del transporte, y esto es un estudio de Driburi, que lo saca mensualmente, esté en máximos históricos. Han llegado, y esto es un precio que hay que entenderlo, aquí el precio está en 9.000 dólares, realmente esto no está contemplando el mercado spot, está contemplando más contratos a largo plazo. En el mercado spot, actualmente, desde China a la costa oeste de Estados Unidos, se están pagando 25.000 dólares por un contenedor de 40 pies, y a Europa hay tarifas spot en el entorno de 20.000, 18.000 dólares el contenedor. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Pues que ha habido un incremento muy grande de las tarifas, hay una falta de equipo y un desequilibrio de los contenedores, hay una gran congestión en muchos puertos principales, ha habido una recuperación de los volúmenes, aunque los volúmenes no están por encima de los volúmenes del año 2019, están prácticamente planos, se recuperó muy pronto el mercado, y básicamente, quien quiere cargar su mercancía, necesita pagar unas tarifas premium para que la naviera coja su mercancía. Para ver el futuro, tenemos que darnos cuenta de qué ha pasado desde el año 1996 a la actualidad. En el año 1996, las cinco navieras principales del mundo controlaban el 27% del mercado. En el año 2008, las cinco navieras, que algunas son nuevas, de hecho, CMA, CGM, que es el grupo al que yo pertenezco, ya estaba en el 2008 como tercera naviera del mundo en capacidad de contenedores, estas cinco controlaban el 46%. Y actualmente, en el año 2021, las cinco primeras navieras del mundo controlan el 65% del tráfico mundial. El 65%. Esto hace que sea mucho más complicado la gestión por parte de los cargadores. ¿Qué es lo que va a seguir pasando en el futuro? Y ya acabo. Va a seguir habiendo problemas con la capacidad de los cargadores. Entre dos cosas, en el año 2023, entra la nueva normativa IMO 2023 y esto hace que haya que emitir menos azufre, todavía, del que ya han reducido en el IMO 2020 y, por lo tanto, tendrán seguramente que reducir la capacidad de esos barcos y, en algunos casos, tendrán que ir cada vez más despacio para poder cumplir con esas emisiones. Todo eso, sin nuevos barcos en servicio, aunque están entrando algunos barcos, de hecho, el grupo al que yo pertenezco está comprando unos cuantos barcos, pero no va a ser posible compensar lo que se va a perder por las necesidades del mercado, por las nuevas normas de emisión con la nueva capacidad que va a ir entrando. Actualmente, va a ser imprescindible tener una buena previsión del volumen. Si no se tiene una previsión del volumen, no vamos a ser capaces de embarcar nuestra mercancía. Va a seguir habiendo puertos en origen y en destino con muchos problemas y la parte del transporte interno también es clave, especialmente en el mercado americano donde se ha implementado el tacógrafo y con la implementación del tacógrafo hay pocos choferes que estén dispuestos a conducir y hay una congestión adicional en los puertos americanos porque no son capaces de evacuar todos los contenedores que han llegado. Van a incrementarse los tiempos de tránsito ya están altos pero esto no va a mejorar, no tiene pinta de que vaya a mejorar en el futuro y seguramente seguiremos teniendo unos niveles de servicio malos por parte de las líneas navieras y costes adicionales para poder embarcar nuestra mercancía. Yo no quiero ser pesimista pero no tenemos por delante unos momentos buenos. El año 2022 va a ser un año muy complicado y la mayoría del sector cree que hasta seguramente el 2023, bien entre 2023 o 2024, no va a ser capaz la oferta o la demanda de acomodarse a la oferta. Esto también está pasando y ya acabo con esto porque en general los retailers no están trasladando al canal, al cliente, a sus clientes el coste adicional que están pagando y hasta que no lo trasladen y estos no dejen de comprar y no haya tanta demanda, va a ser difícil que los precios se establezcan. Muchas gracias. Gracias, gracias Rafael. Muy, muy interesante la verdad de esta rápida visión global que nos pudiste dar sobre todo tu perspectiva conociendo mucho el rubro de qué nos espera. Así que ahora vamos a ir complementando tu perspectiva con las opiniones y los criterios de los distintos países que estamos siendo afectados por este problema. Entonces ahora quiero dar la bienvenida a Alejandro Tarcián, el vicepresidente de la Comisión Global de Aduanas y Facilitación Comercial de ICC Argentina. Bienvenido, Alejandro. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, antes de arrancar bueno, agradecer la participación en este evento y por otro lado felicitar a Rafael por la excelente presentación que nos hizo sobre los aspectos logísticos. Desde ICC Argentina lo que queremos plantear es distintos aspectos que impactan no solamente desde los logísticos sino también desde el punto de vista de los impuestos, el aumento de la base imponible en las importaciones. También quisiera mencionar los costos ocultos que tenemos en las cadenas de abastecimiento y por otro lado una mirada desde el punto de vista de organismos internacionales que pudiera también ser de aporte para la reunión de hoy. Con respecto al aspecto logístico tenemos aumentos muy significativos desde esta parte sur de América Latina en algunos casos que llegan hasta el 900% y si a eso le sumamos el lugar geográfico en el que nos encontramos con la dificultad para la reposición de contenedores es otro tema que se complica sobremanera. Paralelamente estamos viendo que hay una suerte de cambio de alternativas de medios de transporte ya pasando de transportes terrestres perdón marítimos a transportes terrestres que eso también está generando un fuerte aumento un fuerte aumento en el transporte desde todo punto de vista porque el profesor Rafael hablaba de los marítimos pero en el aéreo y ahora también desde hace un mes un 100% de aumento en transporte terrestre desde la perspectiva de los impuestos el aumento del flete que en la mayoría de los países sacando dos tres países del mundo la mayoría de los países del mundo la base imponible para el pago de duties de impuestos y de otros impuestos es el valor CIF donde el flete forma parte de esa base imponible nos encontramos con que eso está generando también junto con el aumento del flete aumento de impuestos y esto genera una inflación en dólares por supuesto yo hice un ejercicio muy rápido y creo que el gran desafío es en cinco minutos poder presentar todo pero el ejercicio es que en un hipotético caso que con una mercadería que pague un 14% de derechos de importación si la mercadería o el embarque representa 10.000 dólares el incremento de impuestos considerando los aumentos del 900% que mencionaba antes puede llegar hasta un 82% cosa que es muy significativo y si fuera una operación de 100.000 dólares por ejemplo de valor FOB el aumento en impuestos estaría rondando un 10% a todo evento esto está representando una inflación y un incremento sustancial en el costo de las importaciones y creo que le pega mucho más a las pequeñas y medianas empresas que a las grandes corporaciones porque en realidad las pymes son las que tienen importaciones por valores menores con respecto a los costos ocultos ahí hay algún más allá y que fue muy bien planteado por el señor Rafael los aumentos de los lead times de embarques que afectan directamente los inventarios de las compañías esto es parte de un costo que también lo tenemos que considerar el otro tema es el aumento del capital de trabajo el famoso working capital porque también aumentan los stocks porque tienen que hacerse previsiones y esto impacta desde lo financiero en cualquier empresa internacional o nacional y por otro lado hay un punto que no es menor que es la pérdida de competitividad por el incremento del flete esto creo que es un punto que hay que destacar finalmente hay un punto que he escuchado poco hablar sobre eso y es que según los organismos internacionales en este caso la OMC cuando tomamos estadísticas de comercio internacional las tomamos para las importaciones con el valor por lo que este incremento también que existe de los fletes al 900% en algunos casos y bueno en la gama según el tránsito y el tráfico en el que estamos también puede llegar a distorsionar la lectura de las estadísticas que nosotros estamos haciendo cuando tomamos análisis en esta época especialmente porque el valor de importado de un país va a estar influenciado por esos aumentos son miradas son perspectivas la idea es poder plantear alternativas que estamos viendo en cuanto al impacto del aumento de flete hoy día y ya para finalizar existen distintas alternativas que se están manejando por lo menos en Latinoamérica o propuestas de trabajo sabemos que todas las cámaras están trabajando en este tema las cámaras de distintos países hay avances importantes y ya salió una nota y una una resolución en la aduana de Honduras donde ya establece que para la base imponible el 25% del flete que figura en el bill of flooding se ha considerado para la base imponible esto ya salió el 14 de octubre de este año y creo que es un avance significativo porque de esa manera se estaría pudiendo mitigar el tema del aumento de la base imponible por otro lado más difícil de implementar es el tema de cambiar lo que se establece como base imponible de valor CIF a valor FOB porque generalmente para hacer esos cambios se requieren las autorizaciones por leyes es decir habría que modificar una ley y eso implicaría mucho tiempo y muy burocrático para la implementación finalmente creo que por ahí es una pregunta para el profesor pero digo hoy estamos con las conferencias marítimas en este aspecto y creo que un desafío sería ver cómo manejamos esto ya que podría generar en un futuro no muy lejano un impacto de que tal vez si los bloques comerciales y no los países pero los bloques comerciales como Mercosur como Comunidad Andina o distintos bloques pueden plantear el impacto que eso tiene en los negocios internacionales y cómo hacer para que esos cinco empresas que manejan el 67% aproximadamente del mercado consideren el impacto que está generando en las economías de los países en vías de desarrollo creo que a grandes rasgos podríamos hablar mucho pero a grandes rasgos esto es lo que quería compartir con todos ustedes y bueno muchas gracias nuevamente gracias gracias a ti Alejandro interesante muy interesante la perspectiva que planteas esto como dijimos es un problema global y tan amplio que tiene muchas muchas aristas y muchas maneras de enfrentarlo gracias también por las alternativas presentadas el objetivo como les dije con este evento es que podamos sacar algunas ideas alternativas que podamos presentar luego así que nuevamente muchas gracias Alejandro ahora quiero dar la palabra al representante de ICC Bolivia vamos a recibir a Jean-Pierre Antelo para que nos haga su presentación bienvenido a Jean-Pierre gracias Mariselle por la invitación a este importante seminario conversatorio de una temática que nos preocupa a todos no solo los que somos apasionados por la logística el tráfico de mercancías sino también los consumidores finales que ya empiezan a sentir un desabastecimiento encarecimiento de producto y tienen que empezar a ver cómo poder cumplir con sus contratos de clientes ahí para empezar y en Bolivia compartimos muchas de las dificultades que ustedes mencionaban y voy a tratar de resumir algunas cosas locales que estamos viviendo también dentro de nuestra cadena logística que nos está afectando en la recuperación económica de pospandemia Alejandro de Argentina decía algo muy interesante que el impacto del incremento de tasas y de fletes también ha generado que las empresas tengan que erogar mayores recursos para poder cubrir mayores impuestos y un tema de financiamiento que es muy importante y creo que este espacio de conversación puede ser el inicio para poder llevar a nuestros bloques comerciales algunas alternativas y algunas discusiones técnicas que permitan por un tiempo de recuperación dar ese empuje en liquidez en el sector empresarial que tanto necesita recuperarse por un año de pandemia totalmente sin ventas nosotros como Bolivia y como muchos de ustedes conocen somos un país mediterráneo que hemos tenido históricamente problemas logísticos en nuestro comercio internacional para mover nuestras mercaderías en importación y exportación y hoy sin lugar a dudas habíamos una de las mayores dificultades por precios más altos en el movimiento de nuestros productos somos un país exportador principalmente de materias primas de minerales y de derivados de productos de la soya o sea que son commodities el impacto en precios en flete tiene una incidencia muy alta en la competitividad de nuestros productos a nivel internacional nosotros teníamos una entrevista la semana pasada con varios líderes del sector logístico y hablábamos de que en Bolivia se está dando y quizás en muchos países una tormenta perfecta en la logística global y también en la logística local estamos viviendo una alza de costos de flete tenemos la crisis de contenedores de la demanda hay un cambio en el hábito del consumidor que hasta ahora la podemos entender que por muchos años la estudiamos la manejamos y a partir de ahora vivimos una nueva realidad que hay que volverla a estudiar para poder entender cómo va a ser este intercambio comercial nosotros localmente tenemos una salida a través de la hidrovía Paraguá-Paraná que por temas de sequía y temas de cambio climático hoy en día no son navegables o sea que esa salida y esa alternativa también se ve afectada por muchos factores principalmente ambientales pero también una voluntad política de poder hacer el canal con los dragados que corresponden poderlo hacer lo mayor navegable más tiempo en el año Bolivia la falta de su salida soberana hacia el Pacífico también limita nuestras operaciones hemos tenido muchas dificultades políticas para poder exportar nuestros commodities y ahí hemos visto también una alza de las tarifas de los gastos portuarios debido a la pandemia y la reducción de personal sumando a esto nosotros tenemos muy pocas líneas aéreas que puedan suplir digamos esta falta de oferta naviera entonces hemos tenido el puerto de Arica con más de 50 días con mercaderías paradas en Bolivia esto ha hecho también que no podamos salir en tiempo con las pocas rutas que existen en Bolivia y tenemos una gran preocupación y yo hablaba al principio de que el consumidor final si bien el profesor Rafael decía que todavía el precio no se está viendo reflejado en los retails nosotros tenemos un adicional en Bolivia el contrabando no está permitiendo ver la realidad de los precios porque todavía el contrabando es tan fuerte que está permitiendo controlar una inflación que se nos viene y que está encubierta hoy en día y creo que la lectura más allá de cuando hay un control mayor al contrabando puede ser verdaderamente preocupante para todo el tema de la logística nosotros en Bolivia vemos materias primas mucho más caras a la alimentación y en épocas de pandemia no podemos cumplir con la importación de equipamientos médicos de insumos de médicos que también ya se ha manifestado la preocupación en la población por un tema de desabastecimiento lamentablemente los costos los paga los paga el empresario y tiene que trasladarlos al producto y vamos a ver este efecto de precio y por eso creemos que es importante que los bloques comerciales a los que hacíamos mención Mercosur Comunidad Andina y este y este grupo de comités nacionales de ICC podamos generar algunas alternativas creo que mirar al nearshoring buscar a otros países vecinos para tener una mejor logística quizás el producto no es más barato pero sí en temas de logística podemos ser más eficientes puede ser una alternativa pero también tenemos que ver cómo solucionar el problema definitiva para que los gobiernos también puedan sentarse con las navieras a ver cómo se puede dar solución más rápido a este tema que escapa también de mucho de la voluntad que podamos tener y creo que se debe apostar en incentivos a empresas logísticas durante estos años para poder atraer inversión a nuestros países que permita tener muchas más alternativas de salidas y de transporte llámese férreo llámese aéreo o también llámese mayores rutas de líneas navieras y creo que eso deben ser las políticas comerciales de nuestros países para poder salir de esta crisis global logística que nos está afectando a todos eso era Maricel lo que quería compartir con ustedes un poquito en línea de lo que hemos ido conversando muy bueno gracias 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 también realmente comparto bastante tu opinión en relación a la situación Bolivia Paraguay tenemos situaciones similares no tenemos salida directa al mar y por ende tenemos también muchas similitudes en esta situación específica así que comparto y seguiremos trabajando en alternativas comunes quizás muchas gracias ahora quisiéramos escuchar la opinión y la perspectiva que nos puede dar desde ICC Chile vamos a dar la bienvenida a Carlos Oblete el exgerente general de la Cámara de Comercio de Santiago bienvenido Carlos hola Maricel buenos días buenas tardes a todos bueno sí muy interesante lo que hemos ido escuchando y evidentemente acá en Chile estamos viviendo exactamente lo mismo que están viviendo todos ustedes nuestros nuestros asociados a la Cámara de Comercio de Santiago se reúnen continuamente en un comité de importadores en donde hemos ido poniendo de relevancia ante nuestras autoridades locales la crisis que se está generando en el último tiempo además nos hemos unido con con gremios exportadores que si bien es cierto tenemos algunos en la Cámara para Chile sobre todo esta temporada de verano siempre es muy relevante respecto de sus exportaciones estacionales básicamente fruta que además tiene un manejo logístico que es muy complejo y que de seguir la situación como está actualmente es muy riesgoso y es bastante probable que se pierdan muchos de esos embarques esos embarques no pueden estar esperando por meses en los puertos digamos que haya disponibilidad de salida además de alguna manera en Chile por algunas políticas públicas de de una forma de enfrentar los problemas económicos de la pandemia que se agravan de alguna manera con algunos retiros de fondos previsionales se produjo un boom de consumo el año 2021 que nos hace que a la fecha los cortes a septiembre hemos tenido mayores importaciones y exportaciones que en todo el año 2020 entonces además la cadena logística está con un con un volumen récord que evidentemente preveemos que no va a seguir pero que ha agudizado el problema en nuestros puertos tanto para la salida como para la para la llegada de productos entonces hay como dice decían ahí hay una tormenta perfecta es muy difícil verlo desde un desde un punto de vista global nosotros hemos abocado el trabajo local con las autoridades y hemos tratado de ir coordinando respecto de permitir que los puertos chilenos vayan buscando mayores eficiencias en las últimas semanas se ha logrado una coordinación interministerios hemos podido sentarnos a la mesa desde el ministerio de transporte el ministerio de economía a su vez el ministerio de transporte ha podido sentarse a la mesa con la autoridad marítima que también tiene la potestad del manejo de la seguridad en los puertos que también ha sido un tema con todo lo que nos está pasando desde el punto de vista del cambio climático hoy día estamos teniendo cierres de puertos por efecto de marejadas nunca antes visto y eso también está generando un problema adicional y bueno como te decía esto aumenta perfecta tenemos una congestión tremenda en los puertos y estamos empujando para que se pongan las voluntades políticas también de ir destrabando en lo que se puede en el ámbito local la pandemia y las restricciones que hay al trabajo también generan un problema grande porque evidentemente cuando se produce algún contagio se detecta algo hay turnos completos que tienen que irse a cuarentena se paran las faenas y eso es desastroso desde el punto de vista de toda la programación y con eso llegamos a un punto durante los últimos no sé 12, 18 meses en que básicamente el tercer turno que se llama acá en Chile que es el turno nocturno en los puertos no está prácticamente operando los camioneros dejaron de ir a los puertos en las noches porque la verdad es que veían que esto no funcionaba y para ellos también iba siendo un problema entonces se van encadenando problemáticas que van agudizando el problema momento a momento hoy día creemos que se ha logrado de alguna manera alinear la voluntad política para ir solucionando estos puntos de fricción que son los puntos de fricción que tenemos en nuestros puertos para atender las cargas tanto de salida como de llegada pero también entendemos que la problemática mundial es algo que nos queda grande desde el punto de vista de cómo enfrentarlo yo creo que cada uno de nosotros cada país tiene que tratar de ir solucionando esa fricción de tal manera de que los puertos empiecen a operar en una de alguna manera a una marcha más forzada de manera de que en un mediano plazo logremos un equilibrio mejor ahora yo voy a cambiar un poco y algunos de ustedes en algunas otras instancias me han escuchado decir lo mismo en latinoamérica y chile especialmente nuestros mercados de destino el 38% de todas nuestras exportaciones son chinas Estados Unidos el 16% la Unión Europea casi el 9% Japón 8% y Mercosur solo un 6% yo creo que ahí desde el punto de vista de cómo vamos a enfrentar esto en el largo largo plazo está la base del problema y la solución yo he estado repitiendo esto y yo creo que tenemos que empezar a pensar cómo economías hermanas economías vecinas empezamos a integrarnos de mejor manera y empezamos menos a depender de destinos tan lejanos como Asia para nuestras exportaciones e importaciones y empezamos a pensar cómo un futuro de desarrollo más sostenible se basa en que hagamos negocios entre nosotros no podemos seguir dependiendo de Asia porque el día mañana va a ser otra pandemia Dios no quiera una guerra mundial o lo que sea y vamos a seguir teniendo este tipo de cosas se bloquea el canal de Suez imagínense lo lejano que puede ser para nosotros cualquier tipo de gestión respecto a lo que va a pasar en el canal de Suez se bloquea el canal de Suez y sufre toda Latinoamérica yo creo que tenemos que de alguna manera como asociaciones gremiales como los liderazgos de la empresa empezar a pregonar y empezar a empujar por una mejor integración entre nuestra economía y en ese sentido empujar por una recuperación después de esta experiencia tan traumática que es vivir una pandemia que nunca ninguno de nosotros había vivido antes aparte de los libros de historia y salir tan dañados por cosas como el atoche de los puertos yo creo que lo que estamos viviendo es la demostración de por qué empezar a pensar en modelos de negocios más sostenibles empezar a pensar en nuestra integración regional es algo que nos debiera dar una ventaja en el futuro para enfrentar escenarios que son cada día más complejos en lo global como les decía en resumen nosotros en lo local estamos haciendo todo el trabajo con nuestras autoridades locales de tal manera de poner acento en mejorar ese punto de fricción que está en los puertos en lo global creo que tenemos poco que hacer cada uno de nosotros ahora si todos trabajamos lo mismo evidentemente que si todos los puertos empiezan a trabajar mejor vamos a lograr algo pero también yo creo que mirado desde desde el largo plazo tenemos que empezar a ponernos en serio las metas de integrarnos económicamente en nuestra región y de una manera de depender menos de mercados tan lejanos y que además hacen el trade una una actividad muy poco sostenible ya no en el futuro posible empezar aquí en Chile vemos como sufrimos con embarques de no sé de cosas tan como que en Chile prácticamente no se produce ropa tiene todo de China ¿cómo puede ser una cosa de esa manera si tenemos un mejor productor de algodón del mundo es vecino nuestro? hay muchas de estas cosas que pasan y cuando uno las mira desde arriba y claro son grandes temas son grandes tendencias pero creo que es de alguna manera una responsabilidad de nosotros como asociaciones gremiales de ir empujando un cambio en cómo vemos el trade internacional y cómo vemos nuestra integración regional así es así mismo Carlos muy buena tu propuesta yo creo que sí tenemos mucho que trabajar coincido contigo que como región tenemos mucho que trabajar y que potenciarnos es muy cierto gracias gracias nuevamente ahora vamos a escuchar a Javier Franco Javier Franco es presidente de la comisión de aduanas y facilitación de comercio de ICC Colombia bienvenido Javier buenos días un saludo para todos corrijo el presidente de nuestra comisión de aduanas y facilitación del comercio es el doctor Marcel Tangarife digamos yo estoy colaborando fundamentalmente con la coordinación de la subcomisión de transporte y logística y he querido proyectar esta diapositiva un par de slides simplemente para darles algunas ideas que tuvimos la ocasión de conversar al respecto simplemente para empezar y creo que ya hemos digamos hablado un poco acá del contexto tanto internacional como nacional ayer revisando algunas cifras veíamos por ejemplo que a nivel internacional y nos lo decían quienes me han precedido en el uso de la palabra el costo del transporte internacional en algunas rutas por ejemplo desde los centros de producción del mundo como China hacia Sudamérica en algunos casos ha aumentado hasta en un 443% fíjense de acuerdo con datos de Analdex y la verdad es que ya el reporte que les podemos dar también a nivel Colombia ha habido un sobrecosto importante del transporte nacional y cuando hablamos del transporte terrestre particularmente debido a algunas medidas que se han adoptado recientemente en el país por ejemplo con cifras de Analdex también podríamos decir que ese sobrecosto ha llegado a ser incluso hasta el 30% en los fletes locales evidentemente esto pues refleja la problemática que estamos viendo sobre el punto además habría que decir que el caso colombiano se ha visto fuertemente influenciado por dos situaciones digamos particulares uno el tema de protestas y manifestaciones que hemos tenido en los últimos meses y aparte también digamos debido a algunas modificaciones internas en el ámbito regulatorio que ha creado pues o que ha formado parte pues de estas dinámicas de temas de sobrecosto en ese sentido la digamos nuestra propuesta desde la comisión de aduanas y facilitación del comercio ha sido pensar las cosas de otra manera y hemos querido crear la subcomisión de transporte y logística en este sentido queremos tener una especie digamos de observatorio permanente en compañía de los distintos gremios del país para tratar de alguna manera de generar propuestas sobre la base de que facilitación no es solo aduanas sino que necesitamos también trabajar estos temas en particular y para ello estamos desde hace más de seis meses trabajando específicamente en una meta concreta cuál es la generación de un decálogo de eficiencia logística para esta generación de este decálogo hemos involucrado como les contaba a los distintos gremios del país y hemos identificado tres o cuatro puntos cardinales en los que vamos a hacerle unas propuestas al estado colombiano en esos tres puntos concretos uno de ellos es el tema de los costos sobre eso digamos que hemos trabajado y pues a raíz de esta reflexión a la que nos invitan el día de hoy queríamos traerles algunas ideas que nos parece que vale la pena evaluar más allá digamos de cada jurisdicción en un escenario un poco más regional en ese sentido decíamos hombre miren que a veces nos quedamos en el problema pero no vamos a las soluciones y frente a esto pensábamos hay mucho todavía por hacer en temas de procesos documentales a nivel local todavía se necesita mucha agilidad hay que simplificar los procesos e interacciones de los prestadores del servicio nosotros sabemos pues que seguramente como ocurre en Colombia pasan muchas otras jurisdicciones el prestador del servicio muchas veces tiene que interactuar con muchos distintos tipos de actores gubernamentales en una forma que no necesariamente es la más eficiente y le genera retrasos sobre costos etcétera hay además que pensar la regulación y el escenario digamos local desde un punto de vista de estímulo a los niveles de servicio a premiar al que haga las cosas bien cierto y a la eficiencia en los modelos de servicio y no como nos está pasando ahorita que de alguna manera y esto ya es una opinión personal como que pareciera que estamos yendo al contrario desde el punto de vista de la regulación local además hay que pensar un poco como nos lo decía el colega de Argentina sobre el punto de los menores tributos aduaneros en general el tema de la base para efectos del cálculo digamos de valoración aduanera y el tema de dejar por fuera un poco el tema de los costos de transporte el tema de los costos de transporte específicamente hay digamos algún ejercicio que hacer pero la invitación que queremos traer hoy desde ICC Colombia es sobre todo a buscar una cooperación regional como la que hacemos hoy como la invitación en la que estamos hoy interactuando fíjense que queríamos traer dos modelos que nos permiten plantearnos y avanzar un poco en esas propuestas ya hacia lo concreto tanto en la Alianza del Pacífico como en la CAN hay digamos posibilidades que hay como un micrófono la Organización Mundial de la que definen los términos comerciales podría por favor por favor bloquear sus micrófonos todos los que nos estén exponiendo muchas gracias gracias decía que queríamos traer en particular dos ejemplos de cooperación concreta a instrumentos internacionales en la región que abogan por estas estrategias conjuntas por ejemplo en la Alianza del Pacífico específicamente el capítulo 12 servicios marítimos se refiere a la cooperación de las partes para generar estrategias conjuntas para facilitar el transporte marítimo regional el desarrollo de canales logísticas y pues enfocar esto hacia la competitividad y la integración profunda en la región creemos que hay que trabajar en eso lo mismo cuando hablamos de la CAN específicamente en el área de la CAN fíjense que el acuerdo de Cartagena también tiene la misma lógica cuando habla de una acción conjunta de los países involucrados de los países perdón involucrados para fortalecer los servicios necesarios y se refiere también específicamente a esta cooperación en materia de transporte entonces ya para concluir y ceder la palabra digamos creo que es muy importante o creemos que es muy importante en que a grandes problemas es importante tener soluciones concretas y en ese sentido creemos que hay que pensar en una verdadera facilitación desde lo local generar o pensar cómo desde lo local podemos premiar estimular la eficiencia tanto de los prestadores de servicios como en general de todos los actores que intervienen en la cadena logística y creemos y ese es el mensaje fundamental que queremos dejar hoy sobre la mesa que hay que trabajar en estrategias locales perdón locales y regionales estrategias regionales que nos permitan que eso que nos dice la CAN que nos dice la Alianza del Pacífico pues no sea letra muerta y más hoy cuando estamos específicamente enfrentando estas particulares situaciones creadas en buena parte por la pandemia que todos estamos viviendo así que con esto un mensaje de agradecimiento para todos y un saludo desde Colombia muy especial gracias Javier muchas gracias excelente excelente el uso del tiempo y las propuestas bien concretas muchas gracias bueno para seguir con nuestra agenda ahora invitamos a María Amalia Guillén Solano María Amalia es presidenta de ICC Costa Rica quien va a compartir con nosotros la visión de su país bienvenida María Amalia gracias Maricel muy buenos días buenas tardes un cordial saludo desde ICC Costa Rica realmente Costa Rica no ha sido la excepción a todo lo que hemos comentado en la mañana de hoy en Costa Rica alrededor del 80% de los productos que exportamos lo hacemos a través del transporte marítimo principalmente a países como Estados Unidos la Unión Europea Holanda Béfica y España y Reino Unido principalmente al Caribe República Dominicana sobre todo Centroamérica y China ya se podrán imaginar la afectación que ha tenido a nivel nacional el aumento de los precios al comercio en el 2019 empezamos con una tarifa promedio de 1300 dólares en el año 2020 pasamos a tener una tarifa de 1460 justo cuando estaba empezando antes de la pandemia un año después en enero del 2021 la tarifa ya había pasado a 3450 dólares eso significa un incremento en un año de 136% sin embargo 10 meses después el día de ayer a uno de nuestros clientes le cobraron 21 mil dólares por un contenedor a China si bien las tarifas y los valores porcentuales de las tarifas cambian dependiendo la ruta lo cierto es que en los años las tarifas han cambiado más del 500% en algunos casos incluso el 700% y si a estos precios les incorporamos los retos del flujo de la mercancía con los largos tiempos de espera que deben tener nuestros productos a la hora de embarcar y desembarcar las cadenas de suministro se han encarecido muchísimo este aumento ha impactado directamente a nuestras empresas en un inicio las empresas trataron de asumir y mitigar esa sumida de precios sin embargo no se ha ido a una medida digamos sostenible a largo plazo y ya estamos empezando a ver que las compañías están trasladando esos precios esos costos a los precios de esos productos y bajando la competitividad vemos que no todas las empresas van a poder sobrevivir a esta crisis y algunas se están poniendo ya en serios problemas económicos realmente como lo han comentado la mayoría de mis compañeros que me precedieron esta crisis de contenedores es un problema mundial con diversas causas y todas ajenas a nuestros países y no vemos a nivel local a mediano plazo cómo revertir esta situación sin embargo les quería comentar que hace algunos meses la Cámara de Comercio junto con la Cámara de Exportadores hizo una propuesta al gobierno de dos opciones para ver cómo se le ayudaban a las empresas locales a salir adelante la primera opción muy en línea con lo que mencionó Alejandro de Argentina era que se eliminara temporalmente el costo del flete en la base imponible sobre el valor aduanero de la mercancía es decir que se emigrara de único term CIP a único term FOP y de esta forma pues disminuir un poco el costo de las mercancías como también lo dijo Alejandro esta opción requeriría que un acuerdo en el seno de la Unión Aduanera Centroamericana se tomara para poder hacer cambio a esa normativa la opción dos que se planteó fue que la autoridad aduanera aplicara un índice promedio de valores de flete o bien un índice de flete pre-pandemia a la hora de hacer el cálculo de la base imponible hoy les quiero contar con mucha satisfacción que el gobierno de Costa Rica presentó ayer ante el Consejo de Ministros de Comercio Exterior de Centroamérica el CONIECO la propuesta que las empresas la Cámara de Comercio de Costa Rica y la Cámara de Exportadores le hicieron al gobierno de hacer utilizar un valor de flete pre-pandemia a la hora de calcular el valor la base imponible ¿qué sigue ahora? esa resolución si bien pensamos que el gobierno de Costa Rica podría haberla tomado unilateralmente consideramos prudente que se haya llevado al seno del Consejo de Ministros y ahora esperamos un trabajo en conjunto por parte de todos los compañeros y ahí es donde digamos podemos hacer un esfuerzo con ICC Panamá ICC República Dominicana ICC Guatemala para lograr que esto se impulse a nivel de unión habanera centroamericana y así nos podemos ayudar todos y es ahí donde coincido que esos espacios digamos la propuesta fue puesta ayer llegó justo a tiempo para la presentación de hoy y es una de las cosas que podemos sacar como un logro de un trabajo en conjunto de los diferentes países muchísimas gracias de parte de ICC Costa Rica y estamos para hacer muchas gracias María Amalia y felicitaciones felicitaciones por la iniciativa y sobre todo por el primer logro que ya obtuvieron están representantes de los otros países que mencionaste aquí así que estoy segura que van a continuar conversando y podemos darles todo el soporte que necesiten para avanzar en este tipo de iniciativas que ya demostraron que pueden tener éxito así que feliz porque tenemos un logro un avance ya que comunican bueno avanzando vamos a escuchar ahora a Víctor Murillo Víctor es el vicepresidente de la comisión de aduanas comercio exterior inversiones de ICC Ecuador bienvenido Víctor muchas gracias Maricel muchas gracias a todos realmente me siento muy honrado de estar en este grupo y agradezco la invitación y la oportunidad de participar han sido unas exposiciones en extremo buenas hay un montón de propuestas que coinciden mucho con lo que ya habíamos estado viendo y que realmente yo celebro que podamos trabajar en conjunto en este tema como todos los participantes comentaron el impacto del incremento de costos es sustancial y el impacto es transversal sin embargo si quisiera resaltar el hecho de que el efecto es desigual y es desigual las economías del cono sur básicamente en el caso de Latinoamérica tienen un 75.2% de sus exportaciones en commodities y aquellos productos que su costo en relación al peso es menor pues obviamente están viendo un impacto mucho más alto frente al impacto que puede tener un producto de mayor valor agregado ya lo mencionaba Rafael lo mencionaba también Jean-Pierre de Bolivia que efectivamente estos impactos están siendo dispares y están dando un golpe más fuerte a las economías en desarrollo que están basadas en la exportación de materias primas entonces mientras los efectos mientras las causas pueden no ser necesariamente atribuibles a Latinoamérica como les decía María Amalia ciertamente los efectos nos están golpeando fuertemente así que a no ser que tomemos el tiempo para tener esa clase de foros y proponer alternativas las cosas van a seguir pasándonos alrededor y nos vamos a ver afectados quisiera solamente hacer una precisión Rafael mencionaba al inicio que las empresas no están trasladando los costos mientras que tenemos comentarios como María Amalia en Costa Rica y Jean-Pierre que nos mencionaba en cambio una situación de que sí hay traslado bueno el hecho del no traslado se está dando mucho más en economías desarrolladas y por ejemplo Nestlé tenía un incremento de costos al consumidor de apenas 1.3% 2% es decir estaba mucho más medido tal vez han tenido mayor capacidad de absorberlo mientras que las empresas más pequeñas y empresas de retail con menos palanca con menos apalancamiento financiero con menos capacidad de soportar a largo plazo tener un largo aliento frente a esto pues han tenido que trasladar estos costos un poco más rápido nuevamente el impacto tiene mayor fuerza frente a lo que es el cono sur mientras otras economías han podido soportarlo mucho mejor algunos de los temas que se han mencionado creo que van en la misma línea entre las propuestas que ya se había tratado acá también en Ecuador el tema de los fletes el tema de reducir el flete o eliminar el flete de la base imponible es importante en este caso es necesario definitivamente una reforma a nivel de comunidad andina y por eso este foro cobra mucha relevancia es necesario que la propuesta sea a través de una reforma al artículo 6 de la decisión 571 y perdón si tal vez esto es demasiado preciso porque no a todos les atañe pero es necesario y entonces es algo que Ecuador solo no puede hacer Ecuador solo no puede coger y decir elimina el flete de la base imponible porque tengo una norma andina a la cual me he comprometido en el marco del acuerdo y es necesario que los cuatro países estén de acuerdo y que el consejo de ministros reforme la decisión a fin de que eso se pueda implementar en los países realmente esto no es una medida de solución es una medida de alivio que puede ayudar ciertamente a mitigar el impacto el otro tema no quisiera inventarme algo nuevo porque tenemos el artículo 7 del acuerdo de facilitación al comercio del OMC en el párrafo 7.3 y esto es algo que tiene unas aristas mucho más grandes y es global entonces el apoyo de ICC a nivel mundial aquí con OMC para que estos fondos de apoyo esos fondos que están aportándose por varios países desarrollados puedan realmente fluir hacia los países en desarrollo y motivar la implementación de estas facilidades el párrafo 7.3 tiene cosas como por ejemplo el despacho directo en las instalaciones del importador obviamente está enfocado a OEAS y operadores con cierto nivel de seguridad en la cadena logística pero esto te podría permitir ir facilitando un poco ir liberando cierta congestión en los puertos poder devolver más rápido los contenedores a las navieras al llevar la carga directamente a las instalaciones y a las premisas del propio importador y no es una idea que surge así nomás el acuerdo se lo analizó en su momento en 2015 lo que dijo OMC cuando se preparaba para la conferencia si no me acuerdo mal fue la de Bali en la que se aprobó el acuerdo lo que dijeron es que para países del cono sur y especialmente Sudamérica el impacto en los costos de producción puede ser de 13.4% entonces estamos hablando de reducciones sustanciales que pueden realmente colaborar con una implementación al 100% del acuerdo de facilitación celebro mucho la experiencia de Chile realmente el haber podido trabajar en conjunto el que se hayan puesto de acuerdo a las autoridades es clave y es lo que necesitamos hacer nosotros también desde nuestros capítulos ir hacia las autoridades llevarles estas propuestas y lo único que quisiera agregar a lo que decía Carlos es que es necesario que esas propuestas así mismo sean impulsadas para que sean a nivel regional para que estas mismas autoridades puedan a nivel de región también ir motivando esto y tener el apoyo de ICC a nivel de la oficina en Ginebra de las oficinas en París para que esto sea puesto en los reflectores realmente los países comiencen a observar esta problemática y estas soluciones que se están planteando que se han discutido acá en esta mesa que me parece que son geniales cada uno ha dado unas alternativas muy positivas muy proactivas puedan realmente convertirse en hechos concretos se puede hacer reformas a nivel regulatorio también en el caso de Ecuador tenemos un poco una estructura un tanto burocrática a nivel de aduana para el manejo de los depósitos de aduana de los traslados de mercancía no nacionalizada si logramos simplificar eso podríamos darles a los que no sean operadores autorizados una alternativa también para poder liberar su carga más rápido las navieras como parte de sus decisiones también en algunos casos han reducido la cantidad de días libres para la devolución del contenedor que en la práctica a veces no se puede dar justamente por la congestión del puerto entonces termina siendo un sobrecosto más porque ahora el demoraje también es más alto entonces cada país lo que sí puede hacer es desde su perspectiva regulatoria establecer mecanismos que permitan una liberación rápida que permitan habilitar estructuras o infraestructuras logísticas actuales que no requiera construcción nueva como lugares de almacenamiento de mercancía no nacionalizada con adecuados sistemas de inventario se puede hacer es decir solo se requiere aplicar la tecnología existente para poder liberar el contenedor devolverlo a la naviera y que la carga no nacionalizada esté en los depósitos con las seguridades adecuadas previo a su nacionalización lo que se necesita es un poco de voluntad para avanzar en una regulación en ese sentido y ya como soluciones transversales creo que se ha dicho bastante en esta mesa pero sí se requiere un trabajo público privado y el apoyo de ICC ICC a nivel internacional debe asumir un rol preponderante como el gremio más grande a nivel privado y llevar esto hacia todos los gobiernos y decirles que necesitamos un trabajo conjunto y necesitamos el apoyo de ellos y necesitamos el apoyo de las navieras también y todos juntos poder proponer alternativas que den soluciones para que esto se pueda solucionar en un plazo ojalá un poco menor de ese plazo que estábamos que estábamos hablando y que ya Rafael nos dejó un poco en balde de agua fría al inicio cuando nos dijo que para 2024 todavía probablemente estemos viendo la misma realidad entonces debemos pensar cómo esto va a seguir impactando en nuestros costos respecto de las alternativas que se habla del near shorting de trabajar cerca si hay acciones todavía que se pueden hacer las empresas aún tienen cierto margen cierto margen yo he tenido oportunidad de ver empresas donde no necesitan mover toda la industria más cerca de su cliente con mover una última parte solamente la última milla de su producción la etapa de acabado hay industrias que pueden reducir hasta en 5 veces la cantidad de contenedores para la misma cantidad de ítems entonces este hay alternativas obviamente hay que pensarlo ese tipo de soluciones hay que pensarlas desde cada realidad desde cada sector porque cada uno va a ser distinto las alternativas transversales sí creo que deben pasar por regulaciones de algunos gobiernos para facilitar las operaciones algunos países como Ecuador tenemos realidades un poco más burocráticas en otras aduanas creo que Chile tiene una experiencia mucho mejor y el hecho de poder compartir experiencia utilizar este foro también para eso nos va a hacer y nos va a dar un valor agregado importante Maricel el tiempo es súper corto te agradezco muchísimo y bueno espero que esto podamos concretarle medidas directas ya hacia los diferentes gobiernos y que se convierta en una realidad y podamos dar una solución real gracias 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 Víctor realmente el tiempo es corto para tanto por hablar pero lo has aprovechado muy bien muy interesante tus propuestas te agradecemos mucho las estamos anotando todas y al final vamos a hacer un resumen muchas gracias vamos a avanzar en nuestra agenda ahora vamos a recibir al representante de ICC México a Marco Sack el expresidente de la comisión de aduanas y facilitación comercial de ICC México bienvenido muchas gracias Maricel y muchísimas gracias a todos por la invitación a participar en este en este foro y pues bueno a lo mejor les voy a repetir mucho de lo que han ya venido platicando nuestros mis colegas aquí pero bueno para darles una visión de lo que estamos viviendo en México actualmente ¿no? ya ya región Norteamérica en general pues bueno el tema de la cadena de suministros es decir nosotros somos vecinos y como región pues somos una de las regiones que más consumen a nivel global ¿no? posiblemente en algunos rubros igual o mayor que la región de Asia Pacífico ¿no? prácticamente hablando de China entonces el impacto de la interrupción en la cadena de suministros la verdad es que en algunas industrias ha sido brutal ¿no? como saben igualmente ¿no? la región Norteamérica principalmente México un ejemplo industria automotriz pues es una de nuestras principales industrias que la cadena de suministros se ha visto totalmente interrumpida con efectos que incluso para que se den una idea se están cancelando órdenes de compra órdenes de producción pedidos a meses de octubre noviembre de 2022 es decir que la visión que se tiene que en particular un ejemplo industria automotriz no se va a reactivar totalmente ¿no? la cadena de suministros hasta finales de 2022 o comienzos de 2023 ¿no? en mejores escenarios ¿esto a qué se debe? como bien lo han venido platicando mis colegas escasez de materia primas escasez de contenedores pero en particular un ejemplo en la región Norteamérica hay otra comienza a haber también la escasez de mano de obra al menos en los Estados Unidos ¿no? actualmente hay un déficit en los Estados Unidos de más de 60 mil choferes para temas de transporte lo cual obviamente es un un riesgo más un obstáculo más para la reactivación de de la cadena de suministros y este es un tema este quisiera decir interesante pero pues más bien este incluso grave ¿no? ¿por qué? porque se podría pensar que es algo temporal por los apoyos económicos que ha dado el gobierno de los Estados Unidos ¿no? a ciertos sectores por el tema de la pandemia y que esto ha incentivado a que un ejemplo choferes de transporte o personas que trabajan en la industria de logística y entre otras no se hayan reactivado no hayan regresado pero la realidad es de que después de distintas encuestas que han hecho empresas de logística y empresas que se benefician de las mismas pues la realidad es de que gran parte de estas personas no es decir no piensan a corto plazo a regresar ¿no? entonces se están viendo alternativas sobre todo en los Estados Unidos pero no es un tema fácil a nivel transporte se está discutiendo si un ejemplo los camiones mexicanos ¿no? pudieran ingresar al territorio norteamericano para tratar de suplir la falta de mano de obra ¿no? por choferes de transporte sin embargo la realidad por más que se esté discutiendo no es posible ¿por qué? por la configuración de los camiones en temas ambientales ¿no? o vehículos de transporte en general entonces ese es un tema que es importante tenerlo en el radar porque no se está discutiendo al mismo nivel de que se está discutiendo un ejemplo el tema de los contenedores ¿no? el tema de los puertos pero bueno este es otro gran tema que va que al menos en la región norteamérica ¿no? en particular los Estados Unidos se va a comenzar a hablar más a fondo que es la la escasez de mano de obra ¿no? obviamente en nuestra región hay otro tema como ustedes igual conocen pues se firmó hace un par de años y contando meses el nuevo tratado de libre comercio a nivel regional lo cual por un lado podríamos decir es una muy buena oportunidad ¿no? para reactivar todo el tema de la cadena de suministros pero también implica muchas discusiones que ahorita es donde estamos podríamos decir atorados como región que es la un ejemplo la discusión sindical ¿no? es decir ahorita comienza a vislumbrarse controversias en paneles laborales ¿no? en temas de por los sindicatos un ejemplo entre Estados Unidos y México que ya comienzan a a discutir o a pelearse ¿no? los grandes este contratos colectivos de de trabajo ¿no? es decir empresas que están representadas en ambos lados de la frontera ya los sindicatos comienzan a decir oye pues estamos teniendo tratamientos desleales es decir alguna cuestión como las vemos normalmente en cuestión de competencia económica pero en temas sindicales ese es un tema la verdad este muy caliente por llamarlo de esa manera ¿no? en la región en particular en México ¿no? temas de inversión actualmente se igualmente se asoman ahí hay numarrones ¿no? ya bien claro es un ejemplo en algunas industrias en particular la energética ¿no? que viene a afectar ¿no? uno de los principales motivos del tratado de libre comercio una reforma energética actualmente en México y pues bueno como decía es decir tenemos todos estos nubarrones que ya todos hemos platicado y ahorita a lo mejor aterrizados a la región México pero también hay oportunidades un ejemplo a nivel local se está creando se creó ya como figura legal pero todavía no no se ha echado a andar en forma pero un comité nacional de facilitación comercial por parte de las autoridades mexicanas que la idea que es que sea un grupo de trabajo ¿no? entre sector público y sector privado ahí es una oportunidad por otro lado a nivel México tenemos allí claramente un riesgo para el tema de aduanas y facilitación comercial que es una se están militarizando las aduanas en México ¿no? bajo el argumento de temas de seguridad combate a la corrupción pero obviamente y lógicamente el foco de las autoridades militares no va a ir en base a apoyar el comercio internacional ¿no? entonces desde el punto de vista de seguridad puede sonar bien desde el punto de vista de facilitación comercial que no suena tan bien igualmente se crea la agencia nacional de aduanas en México es decir antes era una oficina un organismo gubernamental dependiente de las autoridades fiscales sigue siendo parte de las autoridades fiscales en México pero ya con más independencia igualmente esto es algo muy reciente ¿no? pero puede también llegar a facilitar un poquito ¿no? la parte de la facilitación comercial o todo el tema de comercio algo que no hemos platicado mucho pero pues bueno viene ojalá que venga muy pronto y es la modernización de las aduanas todo el tema de la digitalización igualmente de la operación de las aduanas varias iniciativas varias estrategias en ese sentido ojalá que venga más pronto de lo que esperamos pero igualmente regresándome al punto número uno hay gran temor hay gran se espera en muy corto plazo el riesgo es decir un incremento exponencial en los costos de fletes ¿no? si bien ya lo hemos visto por todo lo que hemos visto y en particular o platicado en los Estados Unidos pues el tema de la inflación es decir actualmente en los Estados Unidos hay productos que de un mes para otro ¿no? en particular un ejemplo el tema de la carne pues subió tres veces su valor ¿no? entonces eso se está esperando que se vea en otras industrias y por supuesto el costo de los fletes si bien se ha se ha incrementado y a lo mejor todavía no se ha resentido en muchas de las industrias al menos a nivel México por la gran demanda ¿no? de transportar productos de producir es decir pues bueno es el tema de la inflación es un efecto que esperamos ver a a muy corto plazo y por otro lado también y para que darles un poquito la visión general un ejemplo a diferencia de lo que comentó al inicio de la plática Alejandro citando el caso de Honduras un ejemplo ayer se aprobó hoy en la madrugada en México ¿no? el paquete fiscal económico para dos mil veintidós y no hay prácticamente ningún incentivo ¿no? para temas de comercio aduanas facilitación comercial ¿no? es decir no es algo que se haya previsto entonces prácticamente ahorita ¿no? las industrias las empresas ¿no? están solas ¿no? a efecto de enfrentar esto ¿no? obviamente un súper reto ¿no? para ICC para ICC México en particular y bueno finalmente para aterrizar pues bueno las soluciones ¿no? como bien se ha comentado estamos viendo cuestiones inéditas ¿no? llámese pandemia llámese interrupción en cadena de suministros llámese saturación en puertos ¿no? este falta incluso si bien de repente puedes tener el supply chain los suministros pues no tienes en qué transportarlos no tienes en qué almacenarlos no tienes dónde ¿no? almacenarlos entonces realmente estamos llenos de cuestiones inéditas pero bueno claramente ¿no? el near shoring es una solución es decir privilegiar suministros privilegiar proveediría ¿no? a ciertos este productos a ciertas industrias eso es algo bien importante ¿no? apoyo totalmente ¿no? a la cadena de suministros a temas logísticos y acuerdos regionales ¿no? buscando reforzar el tema del near shoring ¿no? es decir claramente hay industrias que lo último que van a volver a hacer ¿no? es decir y cito nuevamente un ejemplo industria automotriz es decir es tener su cadena de suministros en Asia Pacífico ¿no? es decir este se vivió al inicio de la pandemia ¿no? y es algo que se está trabajando a marchas forzadas en tener la cadena de suministros un ejemplo a nivel este norteamérica en particular ¿no? este para alguna de las industrias pero es algo que no va a pasar en menos de dos años entonces pues bueno llenos de retos ¿no? y pues bueno y oportunidades que esperemos que se vayan asomando lo más pronto posible muchas gracias así es marco gracias gracias muy interesante un tema muy importante esto que mencionabas del factor humano de los recursos humanos y la mano de obra que también está generando otra otro conflicto en algunos países muchísimas gracias vamos a vamos avanzando en este momento queremos recibir a Lobar Medina él es director de logística de DP World por parte de República Dominicana bienvenido muchas gracias muchas gracias Maricel muchas gracias a todos la verdad los felicito por el foro súper interesante importante al igual como mis compañeros han mencionado en otros países igual República Dominicana tiene muchos retos esto de la del desabastecimiento de la cadena de suministro y el incremento de los fletes ha impactado a todos esto ha llevado inclusive a que se esté incrementando el recibir mucho más barcos de carga suelta para evitar mover carga en contenedores obviamente principalmente desde Asia de la India de todos estos orígenes importantes ya están llegando muchos barcos de carga suelta aquí tanto con varillas como con con diferentes tipos de productos en deep bags o sea que si se ha incrementado yo diría que un 30% la cantidad de barcos de carga suelta que recibe el país y es debido a esto obviamente igual obviamente nos afecta bastante la implementación de la base de los fletes para el pago de los impuestos eso es algo que internamente también el país está sufriendo y estamos trabajando internamente no estamos tan avanzados como Argentina y los demás países pero si es un punto importante a desarrollar la inconsistencia de la llegada de los barcos es algo que nos impacta aunque tenemos un puerto importante que es Caucedo que ya es un puerto de tránsito y nos asegura ya la llegada y salida de muchos barcos al ser el primer y el último puerto desde Asia y hacia Asia y desde China y hacia China de aquí de la zona del Caribe nos ayuda mucho a que obviamente se mantenga viniendo estos barcos grandes pero igual la inconsistencia de la llegada de los barcos es algo que impacta mucho ya tenemos muchos clientes con muchas deficiencias en la cadena de suministro que han venido clientes nuevos entrando al mercado algo que no han podido desarrollarlo porque no han podido tener consistencia entran con una estrategia de mercado invierten pero al final de cuentas ya los pocos meses no pueden dar continuidad y ya pierden mucho del negocio que se ha avanzado o sea aquí si se demuestra mucho la fortaleza de las empresas grandes tradicionales que han podido abastecerse con tiempo obviamente tenemos empresas que ya desde junio julio estaban empezando a traer sus productos de navidad esto obviamente conlleva de que tengan mucho más costo logístico inventario sobre inventario o sea tenemos si los niveles de inventario del país están casi llenos en cuanto a que casi no aparecen almacenes con espacio disponible para poder almacenar ya que muchas empresas han buscado poner sobre inventario eso no quita obviamente que todavía hay muchas que tienen incierto en cuanto a la capacidad de poder suplir el mercado de la navidad o sea que todavía hay muchas incertidumbres en ese sentido obviamente en la república americana hace un año cambió el gobierno esto ha traído muchos cambios el gobierno recientemente tiene una política de ser burocracia lo cual ha estado implementando políticas internas que han estado ayudando pero igual obviamente ha estado desarrollando como estrategia que la república americana sea un hub para el caribe y latinoamérica tanto de manufactura como para logística ya de por si somos un país de tránsito internacional por estas navidades importantes que llegan a los puertos nuestros pero también como gobierno están desarrollando esa estrategia de hub y de nearshoring un ejemplo grande es que las autoridades aduaneras recientemente junto con el gobierno obviamente actualizaron la ley de aduana lo cual obviamente nos ha ayudado mucho a agilizar los procesos están desarrollando certificaciones de empresas de forma simplificada un proceso más sencillo para empresas más pequeñas que puedan cumplir con los reglamentos desarrollaron el servicio de aduanas 24 horas que quiere decir esto que ya el importador que de por si ya le llega la carga tarde puede despachar su producto antes de las 24 horas de la llegada de la carga o sea que antes de la llegada de la carga ya pueden presentar pueden pagar sus impuestos pueden liberar todos los procesos para que la carga cuando llegue tenga menos riesgo y pueda salir de una forma más ágil de igual forma se está implementando ahora exporta más que es donde se le están quitando muchas burocracias a los procesos de exportación que si es una dolencia que teníamos o sea que si se han estado implementando muchas mejoras recientemente ayer hicieron el lanzamiento de un motor de riesgo en la parte de aduana donde se puede reducir mucho más estos procesos de inspección de las cargas en los puertos aquí ya se perfila más específicamente el riesgo según las empresas obviamente con unos algoritmos de inteligencia artificial y ya antes de que la carga llegue ya obviamente las autoridades saben que el contenedor tienen que inspeccionar o no eso ayuda mucho a poder realizar que los productos salgan mucho más rápido como país si tenemos una fortaleza importante de que hay unos clúster de logística hay un comité nacional de facilitación de comercio creado que ya han tenido muchos éxitos derrotados y eso es muy muy importante obviamente muchos de estos éxitos es el mismo régimen de depósito logístico donde los productos pueden tener hasta dos años sin tener que pagar impuestos aquí en el país sin la necesidad de usar un almacén fiscal eso sí alguna de las ventajas competitivas que hemos podido lograr tener a través del tiempo y obviamente enfocado mucho en el mere shorting tal como lo han estado mencionando mis compañeros Jean-Pierre y Rafael obviamente el mercado global igual se ha visto que han empezado a moverse mucho más barcos de carga suelta a utilizarse para mover contenedores eso es un trend que entiendo que va a seguir sí entiendo que parte de las soluciones es que tenemos que entender que todo es diferente nadie pensaba que íbamos a tener esta pandemia o sea que debemos cambiar un poquito la forma de pensar la forma de cómo costear la logística te puedo así como muchos comentaron el costo del flete depende de los mercados de las rutas pero por ejemplo un flete de Europa o de Asia a Venezuela cuesta 27 mil dólares mientras que un flete de Asia a la República Americana te cuesta 14, 15 entonces de aquí el flete de la República Americana a Venezuela cuesta 2.600 o 3.000 dólares cuando tú sumas los 15 más los 3 son 18 tú puedes perfectamente traer el contenedor a la República Americana hacer un transbordo y te cuesta 18 en vez de los 27 que te pagan entonces sí tenemos que pensar diferente la forma como estamos haciendo las cosas ampliar un poquito más el esquema de cómo de cómo se hace en ver un poquito más los costos en detalle de las rutas para ver de qué forma podemos ser mucho más efectivos ya que todos los costos están incrementando y es la responsabilidad de nosotros poder buscar formas alternas de cómo pueden solucionarse otros ejemplos grandes como nosotros tenemos parte de lo que se ha estado desarrollando y uno de los enfoques importantes es la conectividad como país igual tenemos muchas rutas directas con Centroamérica y Latinoamérica entonces alguna de las estrategias que se están desarrollando es cargas que se están moviendo aéreas que por limitaciones que hay en el comercio desde Perú Ecuador de Chile de cualquier otro país que cruzan por Panamá o que cruzan por Miami la idea es poder moverlas si tienen un tiempo de inventario importante un multimodal servicio multimodal que muevan a causa de los que tienen servicio directo cinco o seis días y aquí se pueden volar aéreos y llegar a Europa o a ASE directamente esas son formas alternas de diversificar la forma de cómo se trabajan y de reducir los costos obviamente los problemas de la logística siguen impactándonos a todos como estuvimos comentando pero sí es importante que trabajemos mucho más de cerca con las datas con las informaciones inteligencia de negocio poder implementarla en base a los trabajos que estemos desarrollando ya que sin esto va a ser muy difícil poder sobrellevar estos retos que tenemos internamente básicamente de mi parte es esto en República Dominicana igual que todos nosotros tenemos los mismos retos desabastecimiento y retos de transporte incremento de combustible hasta la parte de aquí que incrementa los costos de transporte pero creo que el enfoque más que nada y el mensaje a todo es que debemos de pensar diferente debemos de buscar soluciones alternas porque si seguimos pensando como hemos pensado antes no vamos a poder encontrar nosotros muchas gracias cambió el mundo sí perdón gracias gracias loba muy cierto cambió el mundo tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de enfrentar también estas situaciones interesante muchísimas gracias ahora queremos invitar al representante de ICC Panamá Demóstenes Pérez Demóstenes es presidente vicepresidente de la comisión de aduanas y facilitación comercial de ICC Panamá y fundador de IPL Group bienvenido Demóstenes muchas gracias muchas gracias a todos por la oportunidad bueno yo creo que las presentaciones han sido muy enriquecedoras y ver los puntos de vista de cada mercado pues me lleva a hacer algunas conclusiones en el caso de Panamá es bastante particular Panamá es el hub más relevante que tiene América Latina hub regional como bien decíamos desde el principio la mayoría de la carga pues está llegando desde Asia el primer país que se impacta cuando comienza la pandemia digamos es Panamá que es el que tiene las líneas directas más rápidas conectadas con el Asia y hemos visto pues particularmente en el negocio o en la empresa que yo dirijo somos un hub regional para empresas multinacionales como la situación de los fletes afecta directamente a los flujos de caja de estas multinacionales por ejemplo una empresa que mueve 20 contenedores al mes antes pagaba 60 mil dólares al mes en fletes esa misma empresa hoy está pagando 300 mil dólares en fletes por ende los impactos a los flujos de caja que no estaban en ningún tipo de presupuesto tienen afectaciones en todos los sentidos entonces eso aunado a las inconsistencias a la no facilidad para obtener los servicios como se obtenían previo a la crisis pues estamos viviendo lo que llamamos la tormenta perfecta cada día van saliendo nuevas situaciones que van haciendo más compleja la situación que ya va mucho más allá solamente de los fletes vemos incluso ya en algunos países de América Latina cargos por ejemplo por congestión de puertos que le están impactando ya adicionalmente al flete pues hay otros cargos que están pegándole a los costos y en el caso nuestro como les digo pues Panamá es un termómetro de lo que ocurre en la región nosotros sabemos qué está qué mercado está consumiendo qué cosa porque por aquí pasa la gran mayoría de lo que viene de los grandes centros de producción entonces hay oportunidades que definitivamente hay que aprovechar me gustó muchísimo lo que mencionaba Carlos de Chile hablaba del equilibrio y cómo podemos trabajar en ese equilibrio yo creo que ICC tiene algunas iniciativas que nosotros como América Latina no estamos sabiendo aprovechar por ejemplo la iniciativa de la estandarización de los datos por ejemplo si bien es cierto no podemos hacer mucho para influir en los cambios con flete y demás hay una serie de procesos aduaneros que son tan diferentes en cada país de nuestra región insisto en el caso nuestro tenemos que lidiar con lo que hoy pasa en Ecuador mañana sale Perú después sale Colombia cada país se va inventando cada cosa sin utilización de estándares de ninguna categoría que nos toca pues colaborar con estas empresas que utilizan el Hub de Panamá para poder tener el producto más cerca de los mercados de consumo o de sus clientes finales y la ausencia de estándares de la utilización de estándares sobre todo en la parte de la información ¿verdad? no tenemos mayor facilidades en nuestra región que nos provean de oportunidades de integrar sistemas de tener transparencia en los procesos de poder brindar una real trazabilidad a la carga ni en lo que está ocurriendo en los procesos aduaneros seguimos teniendo aduanas con procesos totalmente discrecionales de funcionarios etcétera ¿no? entonces yo creo que y hago un llamado pues a a todas las oficinas miembros a todos los ICC definitivamente se tiene que trabajar en una iniciativa regional de búsqueda o de implementación de los estándares que ya tiene nuestra organización globalmente para para ir reduciendo y logrando ese equilibrio que tenemos ¿no? así es que esa es una invitación que les hago lo otro que me gustaría también traer a la mesa es que hemos hablado mucho del nearshoring y demás sin embargo de nuevo es poco el producto que nosotros vemos moviéndose en vía contraria es decir saliendo de Latinoamérica para Latinoamérica nos está utilizando a potenciar las rutas existentes el hub logístico existente por ejemplo vemos hoy Brasil tratando de ver cómo suple algunas necesidades pero tenemos manufactura en muchos países de nuestra región que pudieran estar supliendo por ejemplo producto colombiano a Centroamérica producto mexicano a Colombia es decir pudiera haber un mucho mayor intercambio sin embargo ante la la falta de esa conectividad o de no conocer cuáles son las opciones reales que existen se pierde mucha oportunidad de mercado entonces si ya existen las rutas como lo ven ahí en la parte en el mapa que tengo atrás las rutas ya están no hay que inventar rutas no hay que inventar conectividad no hay que inventar frecuencias ya los barcos están pasando obviamente con todas las restricciones de hoy día y bueno creo que vale la pena nada más como para información total de todos se ha incrementado el tránsito de barcos por el canal sobre todo viendo barcos con carga contenerizada viajando hacia la costa este de los Estados Unidos ven ya están viendo noticias que no solo son los los puertos de la costa oeste lo que están congestionados ya los de la costa este también se están comenzando a congestionar producto que está obviamente se están moviendo más barcos por esa ruta pero esos barcos paran la mayoría tienen algún algún proceso en el que se cargue y se descarga producto en algún puerto panameño en alguno de los de los cinco puertos terminales tanto en Pacífico Amón Atlántico y tenemos oportunidad de poner carga en esos contenedores entonces por ejemplo producto ecuatoriano que quiera ir a Dominicana por ejemplo no tiene que hacer hay oportunidad para hacer transbordos de hecho nos está llegando ya a nivel privado pues mucho transbordo de carga carga de Europa que está yendo estamos haciendo transbordo cambio de equipos para reenviar a otros mercados el caso que mencionaba Yobar por ejemplo con Venezuela está llegando muchísimo producto que Venezuela pues tiene algunas limitaciones nos está llegando muchísima carga de Asia que estamos o de incluso de Europa Europa del Este se está haciendo transbordo de carga para llegar a países como Venezuela tratando de buscar mejoras en flete hay algunas opciones y yo creo pienso que como organización pudiéramos tratar de ir presentando a los asociados a las compañías miembros estas opciones de alguna forma obviamente va a ser muy complicado transmitirlo a todos pero por lo menos a través de las de las oficinas a lo mejor esta presentación puede servir de alguna manera de información para los miembros de que hay opciones entonces mis dos conclusiones del día de hoy son justamente que que América Latina se active un poco más en la búsqueda en la implementación de estándares globales de comercio los cuales nuestra propia organización es la que está intentando llevar adelante pero parece que cada país quiere inventar sus reglas y ahí está el problema eso por un lado y dos ver cómo pudiéramos colaborar un poco más entre países y aquí de nuevo salto a primer punto con aduanas un poco más interconectadas que nos permitan que esos procesos de 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 internación de productos sean menos complejos producto de que hablamos lenguajes distintos y la única manera de hablar un lenguaje común es a través del uso de estándares entonces con eso me despido creo que estamos un poquito sobre el tiempo pero era el mensaje que le quería transmitir el día de hoy muchas gracias 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 de montones muy importante muy importante tu aporte muchas gracias bueno con 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 esta ponencia acabamos las exposiciones de los distintos comités nacionales muchas gracias muy importantes y muy interesantes todos ahora abrimos un tiempo para preguntas que ustedes quieran hacer les pedimos que por favor escriban en el chat o levanten la mano de manera que les puedan habilitar el micrófono les pedimos que nos digan su nombre de qué empresa y país están representando si hay preguntas Maricel ya tenemos dos dos preguntas en el chat perfecto nos pregunta marcelo balda de bolivia las cinco navieras pudieran ser más eficientes en sus costes y creo que de una vez valdría la pena que hagamos la siguiente pregunta para ahorrar tiempo nos pregunta carlos stevez qué importancia tiene en este escenario la evolución del precio del petróleo si quieren contesto yo bueno están trabajando las navieras en ajustar sus costes por supuesto y el combustible tiene tiene ha estado ayudando en el la última en las últimas épocas aunque ahora se está complicando pero en parte ha de alguna manera compensado incrementos de costes que hubiera habido si no he estado escuchando durante estas exposiciones tan interesantes que de alguna manera decíamos se han incrementado mucho los costes es verdad que los costes están por debajo de un nivel razonable y muchas navieras han tenido que estar sufriendo durante muchos años y en esa época nadie se ha estado compadeciendo de las navieras entonces para ser justos cuando uno tiene más capacidad que el otro en la negociación pues impone sus condiciones los cargadores han estado aprovechando desde el año 2009 su situación de poder y ahora las navieras están de alguna manera pues imponiendo la suya entonces bueno es algo que el mercado solo va a poder compensar claramente con menos oferta y sobre todo con menos competencia pues es un poco más difícil que ese mercado sea más transparente ok muchas gracias tenemos una mano aquí levantada veo Luis Fernando Miller muy buenos días para todos y muchas gracias por el espacio Luis Fernando Miller de agencia Doana Zaheta en Colombia y más que todo un comentario y una pregunta el comentario enfocado al tema de competitividad donde creo que a través de las diferentes cámaras en cada país se puede abordar el tema de apoyo gubernamental a la situación que se está viviendo pues muy puntual para cada país y si en el caso de la pandemia los profesionales de la salud fueron la denominada primera línea yo creo que todos los que estamos aquí que en algún punto pues nos vemos involucrados en la cadena de suministro internacional fuimos la segunda línea es decir no dejamos de trabajar nuestro equipo de trabajo nuestro personal estuvo en campo durante la pandemia estuvimos expuestos vimos y trabajamos en el sentido de cómo el gobierno dio ciertas ventajas que son esas ventajas que tenemos que aprovechar ventajas que ayudaron a la competitividad y que tenemos que trabajar como dijo el señor Javier Franco de Colombia comentaba que pues hay un marco que están hablando para desarrollar ciertos puntos con el gobierno pero ya hay una base y esa base la construimos durante pandemia y se dio ejemplo de que se puede trabajar con esas ventajas sobre todo tecnológicas que para el caso de Colombia dio la DIAN que agilizaron las operaciones y permitieron que no se viera tanto impacto en la cadena de suministro por lo menos de los clientes que nosotros trabajamos pues señor Javier yo pertenezco también somos miembros como empresa de la comisión aquí en Colombia vamos a sacar incluso una data los vamos a apoyar esta semana con data de información sobre todo del tema que hablaban de apoyo por parte del gobierno para efectos de fletes y base grabable de cómo se calcula si sobre el FOM o sobre el CIF o por lo menos un porcentaje reducido de fletes estaremos compartiendo esa data con ustedes y la pregunta para el señor Rafael Gutiérrez como muchos comentaron dejó preocupado su pronóstico de que esto puede llegar hasta el 2024 como naviera o como representante de SMA-CGM pues tiene todo el conocimiento pues para afirmarlo pero uno se encuentra a lo largo de tantas lecturas que han salido de este tema de la crisis con información de mediados 2022 inicio 2023 cuando considera podemos tener realmente una fecha muy cercana a lo que al fin de esta posible crisis desde su conocimiento muchas gracias muchas gracias es un problema de infraestructura es un problema de capacidad hemos estado yendo muchos ponentes a hablar de los problemas que tienen los propios puertos de sus países no va a ser una cosa rápida y desde luego 2022 va a ser un año muy complicado 2023 depende de cómo de cómo sean capaces las infraestructuras de mejorar es un problema bastante endémico es verdad que si estamos hablando simplemente del nivel de fletes el nivel de fletes va a bajar cuando baje la demanda si las empresas han estado realmente y yo no lo estoy viendo en el mercado los mercados donde yo estoy y más sí que se ve en el sector industrial pero no tanto en el retail en la venta el consumidor no se está viendo no se han impactado tanto los precios como deberían si sigue habiendo demanda va a seguir habiendo fletes altos la única manera de bajar los fletes es que deje de haber demanda y la demanda solo se puede cortar si uno y solo piensen en esto si uno vende el contenedor a 10.000 y hay alguien que se lo compra y hay más de los que quieren comprar que de los que quieren vender pues el que vende lo intentará hacer a 12.000 pero si se lo siguen comprando intentará con 14.000 y si se lo siguen comprando con 16.000 y si con 16.000 sigue habiendo cola pues lo intentará con 18.000 con 20.000 con 22.000 con 25.000 yo cuando llegamos a 10.000 pensé que ya no había más recorrido me equivoqué con 15.000 dije ya seguro que no me volví a equivocar estamos en 25.000 llegará a 30.000 pues si hay más demanda que oferta llegará a 30.000 solo lo pueden cortar los importadores pero para eso tienen que dejar de vender y yo creo que lo que están haciendo los importadores y yo estoy en contacto con muchos de ellos aquí en Europa es cómo voy a repercutir esos costes a mi cliente me va a dejar de comprar y es que lo único que puede pasar que dejen de comprar que haya menos demanda y que la oferta se tenga que ajustar perfecto perfecto muchas gracias vamos vamos a por favor les pido envíen sus preguntas por el chat porque tenemos muy poco tiempo y vamos a tratar de ir resumiendo las preguntas hay una pregunta aquí donde habla si la si las navieras esta pregunta también Rafael creo que es para ti acuerdan entre sí los precios de transporte consulta si la chatarrización de contenedores es una estrategia que utilizan las cinco grandes navieras no los precios de transporte no están no están en absoluto porque está prohibido además por las leyes de la competencia y por supuesto no hay ningún cartel de precios lo que pasa es que hay cada vez más un oligopolio hay menos hay menos hay menos oferentes y al haber menos oferentes pues el mercado es un poquito menos menos ágil y como el mercado lo conocemos todos en cuanto hay uno que baja el precio el de al lado baja cuando hay uno que sube el precio el de al lado sube pero es como en cualquier otro mercado se hace se forma simplemente la curva de la oferta con la curva de la demanda el achatarramiento de los contenedores lo han hecho prácticamente todas las líneas navieras básicamente porque había muchos contenedores muy antiguos y como se preveía que la demanda no iba a acompañar durante un tiempo han aprovechado para hacer esa limpieza ahora casi todas las líneas han anunciado que están fabricando contenedores nuevos para que lo ha dicho también un ponente el mercado de las materias primas está horroroso ahora mismo y está todo carísimo y entonces fabricar esos contenedores es mucho más caro de lo que solía costar antes y la propia capacidad de fabricación es limitada con lo cual pues va a llevar un tiempo a que esas esos equipos estén en funcionamiento perfecto una última pregunta y avanzamos preguntan si las normas ambientales también pueden estar influyendo en los altos costos del fleco ya influyeron en el año 2020 con el limbo 2020 va a influir en el año 2023 con el limbo 2023 por eso decía que el año 23 va a ser complicado también seguramente y que no sabemos cómo va a impactar cuanto menos azufre le dejemos a las líneas naveras emitir mucho mejor para el planeta pero hay que pagarlo y eso va a repercutir en los costes clarísimamente y el ser medioambientalmente amistoso es muy bueno para todos y muy bueno para el planeta pero tiene una repercusión importante en todos esos costes muy bien muchas gracias bueno para ser respetuosos del tiempo de todo y atendiendo que tenemos algunos expositores que deben retirarse quiero invitar a dar su palabra a Crispin Conroy Crispin es representante permanente del ICC ante las oficinas de Naciones Unidas en Ginebra muchas gracias Crispin bienvenido muchas muchas gracias Maricel y saludos a todo el mundo y buenas tardes desde Ginebra y gracias por la oportunidad de hacer un breve comentario sobre este tema muy importante y de presentar a María Fernanda que sé que va a ser hacer algunas observaciones finales quiero quiero comenzar diciendo que la vitalidad de las discusiones que han tenido lugar demuestra la fuerza de la red ICC en Latinoamérica y que es notorio el liderazgo de los comités nacionales en este y otros temas prioritarios de manera adicional otro asunto en que estuve involucrado recientemente y en el que María Fernanda también es una líder importante es en la agenda empresarial y derechos humanos ayer atendí en Ginebra dos eventos de la OMC que son importantes para las empresas el primero fue el evento de comercio y clima de la ICC OMC inaugurado por el director general de la OMC la doctora Ningozi y el sector el secretario general de ICC John Denton seguido de tres sesiones en las que participaron representantes de empresas gobiernos y la sociedad civil el segundo fue un panel sobre las prioridades empresariales para la próxima conferencia ministerial de la OMC a finales de este año en ambos eventos se mencionó el costo de fletes como un desafío importante para las empresas especialmente las pequeñas y medianas empresas y para una recuperación resiliente de hecho según un informe reciente de McKinsey ahora cuesta hasta seis veces más para enviar un contenedor desde China a Europa de lo que costaba en principios de 2019 sin embargo la demanda global de transporte ha aumentado solo alrededor de 5% durante la pandemia y a principios de esta semana Jeremy Nixon el director ejecutivo de Ocean Network Express que transporta más de 6% de la carga de contenedores del mundo advirtió que a menos que los gobiernos hagan más esfuerzos para solucionar la crisis de la cadena de suministro la disrupción de la economía global puede extenderse hasta el 2023 un año más de lo esperado él instó a los gobiernos a impulsar la inversión en la capacidad de sus puertos ferrocarriles sistemas de bodegas y carácteras y la directora general de la OMC expresó también preocupaciones similares durante una entrevista de Financial Times a principios de este mes y como sabrán algunos de ustedes estas preocupaciones también fueron discutidas recientemente por la comisión de aduanas de la ICC en la cual los miembros acordaron que se debe preparar un informe sobre la situación actual los desafíos y las posibles respuestas y soluciones y yo creo que sería muy útil tener algunas de las propuestas de hoy para compartir con mis colegas que apoyan la comisión de aduanas y para por supuesto para los miembros de la comisión de aduanas mismos entonces estoy muy encantado de participar hoy y estamos esperando recibir estas propuestas propuestas el borrador del informe se compartirá con los miembros de la comisión y yo estoy por supuesto disponible sin más preámbulo es para mí un gran placer no sé si voy a presentar María Fernanda pero muchas gracias porque tengo que irme ahora a una cena con algunos de nuestros colegas colombianos por supuesto van a conocer a Juan Pablo Uribe el ex ministro de salud que es muy buen amigo mío entonces tengo que correr a recoger a Juan Pablo y ir a cenar con él entonces muchísimas gracias y gracias que disfruten la cena deseemos llegar el material deseemos llegar el resumen perfecto gracias entonces ahora ahora invito a Jordi Sellares Jordi es secretario general de ICC España él nos va a hacer una lectura de la declaración que trasladaremos a ICC París pidiendo su manejo y su respuesta Jordi muchas gracias Maricel si me permite durante un minuto hago un resumen de todo lo que se ha dicho porque hay cosas que me han llamado mucho la atención entre ellas las navieras sufrieron pérdida durante un montón de años que estamos en una situación de stock en mínimos el máximo punto más bajo en 20 años pero los máximos históricos en Estados Unidos en cuanto a demanda que se estrangularon me ha gustado esto de estrangular que parecía un asesinato la oferta de servicios para evitar que se hundieran y que se achatarraron contenedores hay cosas que no había oído nunca pero lo de achatarrar contenedores hoy lo he oído por primera vez en cualquier caso esto ha hecho que aparte van a menor velocidad para cumplir con los objetivos medioambientales con menos azufre y esto hace que el servicio sea malo y los costes adicionales por tanto he hecho un resumen de lo que ha dicho Rafael al principio y a partir de aquí ha empezado a aparecer lo de la tormenta perfecta que tres lo han dicho uno ha dicho que solo son nubarrones yo diría que nubarrones no son la tormenta pero si uno piensa en la película la tormenta perfecta acaba mal espero que esto no acabe mal sino que acabe bien porque George Clooney muere al final de la película ya sé que hago un spoiler pero que todo el mundo lo sepa que esto si es la tormenta perfecta acaba mal me ha llamado mucho la atención que volvamos a ir a la carga suelta es decir que en sacos y por tanto que lo de los contenedores que era lo normal a partir de los 90 volvamos al pasado que Panamá es el termómetro de la región bueno esto podemos depende de donde pongamos el termómetro puede ser una cosa u otra y que me ha sorprendido muchísimo que en México los camioneros mexicanos no entren a Estados Unidos yo cuando pensaba de bueno y como lo hacen que descargan en la frontera y van a Estados Unidos y lo transportan porque en Europa los camioneros romanos vienen a España los españoles van a Alemania y todo el mundo circula por todas partes por tanto es una cosa que quizás se podría simplificar y que se podría asumir que todo el mundo circula por todas partes me ha gustado mucho las propuestas de colaboración regional de las diferentes regiones aduaneras y sobre todo que se pueda conseguir vender entre países de la región y evitar así tener que depender de otros países y ya yendo a la parte sustantiva y lo de la más imponible usar si en lugar de CIF el FOB esto en el fondo estaríamos en el territorio de la CCI porque CIF y FOB son creaciones de la CCI dado que son Incoterms la propuesta si pasó la parte operativa porque nos saltamos todos los antecedentes históricos pero todo el mundo puede tener la declaración que habla de que la CCI en los años 20 del siglo pasado defendía el libre comercio y facilitar los transportes los puertos la circulación de mercancías y que había una comisión de la CCI sobre logística y transporte que desapareció en el 2012 y que quizás sería bueno volverlo a plantear en cualquier caso sintetizando lo que hemos dicho los puertos de todo el mundo están enfrentando se están enfrentando un problema logístico y por razones de seguridad debido a la pandemia del COVID-19 en el 2020 algunos de los puertos cerraron y otros redujeron su actividad habitual el comercio se detuvo ahora un año y medio después faltan contenedores y espacios en los puertos buques fondeados frente a los puertos esperando descargar para poder recargar falta competencia del transporte pocas compañías y muy grandes menos cantidad de buques provoca que se disparen los fletes menos oferta coincide con más demanda la pandemia ha disparado el comercio electrónico simultáneamente añadiendo más demanda y que el 80% del comercio mundial se traslada por vía marítima aumentar los fletes disparan los costos en toda la cadena de producción y todo es más caro la inflación mundial está al alza es un problema global y el comercio se vuelve esclerótico y por tanto la propuesta que hacemos y que pedimos a María Fernanda que traslade a la sede internacional en su condición de vicepresidenta de la Cámara de Comercio Internacionales es que se cree de un grupo de trabajo temporal multisectorial e internacional que siga el problema de los costes de los fletes hasta su regularización prevista a mediados de 2022 ya ha dicho Rafael que quizá más bien 2023 habilitar que dicho grupo de trabajo pueda plantearse reconstituir aquella comisión ICC de transporte y logística en la sede internacional que abarque todo el aspecto logístico y trate entre otros temas la creación de un bill of lading o un conocimiento de embarque electrónico aceptable en todos los sistemas legales porque algunos han planteado que una parte del problema es el del trámite eduanero por lo tanto si simplificamos seguramente recortaremos costes y aceleraremos procesos la solución global debe pasar por una coordinación mundial a través de la tecnología actual que permita hacer el cálculo y adoptar las medidas extraordinarias necesarias las que sean para restablecer la normalidad en el coste de los fletes la situación de los contenedores y el flujo ordinario del comercio mundial evitar las inercias proteccionistas que pretenden la sustitución de productos importados por otros fabricados localmente potenciando así la colaboración entre empresas de diferentes países reduciendo aranceles y facilitando la inversión extranjera aislar el tejido industrial de cada país dando el carácter estratégico a toda la producción no es la solución global deseada las economías de escala acabarán regresando las industrias nacionales reinventadas solo para servir a un mercado no serán viables en un plazo medio y finalmente un acuerdo multilateral global para congelar fletes reducir aranceles simplificar trámites y todo ello en el marco de la organización mundial del comercio a instancias de varias organizaciones internacionales como la OCDE la OMS la FAO la ONU entre otras y especialmente la Cámara de Comercio Internacional básicamente es lo que pone la declaración que espero que todo el mundo suscriba y ahora cedo la palabra con mucho gusto a María Fernanda que por lo que yo tengo aquí apuntado es la que tiene que cerrar el evento estamos casi a la hora pero bueno María Fernanda muchas gracias Jordi gracias Maricel y a todos ustedes por invitarme esta mañana a hacer unas observaciones finales sobre este tema tan tan importante pero primero que nada les quiero dar las gracias a todos ustedes por su liderazgo dentro de la red de IBA veramericana de la ICC hace menos de 12 meses muchos observadores predecían el fin de la globalización la pandemia interrumpió las cadenas de suministro y los flujos de inversión se detuvieron los gobiernos enfrentados repentinamente a las vulnerabilidades y dependencias resultantes fomentaron la deslocalización de la producción de bienes críticos y en esos momentos no era nada seguro que la ciencia pudiera proporcionarnos las herramientas para acabar con la COVID-19 pero hoy las perspectivas son más alentadoras hay pocos indicios de un movimiento sostenido de alejamiento de las cadenas de suministro globales las empresas han demostrado un notable ingenio para responder a las circunstancias difíciles actuales y el sector privado ha desarrollado vacunas y tratamientos en tiempo récord todo esto hace que el comercio mundial se recupere de manera significativa a finales de 2021 y compense con creces el precipitado descenso del año pasado pero sigue habiendo retos para el comercio para la inversión y para nuestros sistemas de gobernanza económica y uno de estos gretos es precisamente el que se ha planteado esta mañana aquí en el ámbito del comercio en los últimos meses muchas empresas de nuestra red han sufrido interrupciones en la producción o ventas debido a las intermisiones del suministro pero es el aumento de los costos de transporte lo que hoy se ha puesto de manifiesto de manera tan útil estos costos corren el riesgo de avivar aún más las presiones inflacionistas y muchas de las economías de nuestra región y de hecho de todo el mundo lo que se viene traduciendo en un aumento negativo del costo de la vida para las familias más necesitadas y afecta de forma muy desproporcionada a nuestras pymes las empresas y los gobiernos deben hacer frente a las inversiones necesarias para aumentar la capacidad de transporte marítimo a mediano plazo y la ICC definitivamente tiene un papel importante que desempeñar en este sentido como representante institucional de más de 45 millones de empresas pequeñas medianas en más de 110 países así como en general para garantizar la resiliencia de las cadenas de suministro necesitamos que las redes aprendan las verdaderas lecciones de esta crisis y encuentren una nueva normalidad y estoy deseando verdaderamente compartir estos mensajes claves que Jordi nos resumió de manera muy atinada y con nuestras preocupaciones pero también las recomendaciones que todos ustedes han eximido esta mañana con mis colegas del consejo de administración de la ICC concluyo para abordar estas importantes cuestiones relativas a la cadena de suministro debemos seguir centrándonos en luchar con éxito contra la pandemia de COVID-19 y debemos reconocer que la única manera de contrarrestar la perturbación y el costo que se está produciendo en las empresas de todos tamaños y en los trabajadores es que las economías desarrolladas aceleren sus esfuerzos para hacer llegar las vacunas a los dados en las empresas muchas gracias y nuevamente felicidades por el evento muchas gracias María Fernanda por tu mensaje final para dar por concluido este muy interesante evento quiero felicitar a todos quienes nos han dado su opinión su punto de vista y su conocimiento técnico acerca de este tema creo que hemos aportado con ideas interesantes para varios países y sobre todo creo muy importante que podamos María Fernanda con tu ayuda lograr que ICC pueda manejar este tema y pueda liderar este tema globalmente es un problema que nos afecta a todos los países como bien lo dijiste las pequeñas empresas son más afectadas aún y hoy creo que todos tenemos muy claro el poder y la fuerza que tienen las pequeñas empresas en las economías mundiales así que solo me resta nuevamente agradecerles a todos a quienes participaron contribuyeron también con sus preguntas y a todos los capítulos nacionales por estar aquí participando muchas gracias que tengan muy buen día y muy buenas noches gracias muchas gracias a todos muchas gracias gracias a todos un excelente día gracias gracias muchas gracias muchas gracias a todos gracias hasta luego gracias 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 ¡Gracias!